¿Cuáles son las manifestaciones que se llevaron a cabo? En los últimos días, en el arranque del mes de octubre, se estaría discutiendo si continúa o no bajo prision. Vamos a verlo. Amparan a Murillo Karam contra el proceso que se le abrió por tortura. La jueza Yasmín Eréndira Ruiz otorgó al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, un beneficio jurídico que impide temporalmente que el proceso penal en su contra llegue a la etapa de juicio. Con lo que entra en análisis la validez del auto de vinculación a proceso emitido el 24 de agosto. A través del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado 16 de distrito, en materia de amparo, otorgó dicha suspensión, una suspensión provisional en favor de Murillo Karam. El recurso no implica su inmediata liberación, pero los abogados promovieron un juicio con el que buscan cambiar la medida cautelar de la prisión justificada por prisión domiciliaria, es decir, para que lleve su proceso afuera del penal. El juicio de amparo impugna el auto de vinculación a proceso a Murillo Karam por los delitos de tortura contra la Procuración de Justicia y desaparición forzada. Ahora la supervisión provisional permitirá que la impartidora de justicia considere si concede o no la suspensión definitiva y entra luego a analizar si estuvo apegada a derecho del juez Marco Antonio Fuente Tapia, que lleva el caso de Murillo Karam. Bueno, esto fue lo que se dio el día de ayer por la tarde en el cual, pues bueno, estarían prácticamente evaluándose si la medida cautelar, la prisión preventiva estaría siendo efectiva contra Murillo Karam o si el señor se puede ir a su casa para, bueno, llevar su proceso en libertad. Todo esto prendió las alarmas, lógicamente, pues ante lo que ya vimos que sucedió con Rosario Robles, en la cual prácticamente fue el mismo camino, un amparo, revisión y para la calle. Es decir, ya está Murillo Karam en un segundo punto en el cual en los próximos días estaría o podría, si así lo determina un juez, salir en libertad. En medio de todo esto, el día de ayer se registraron protestas, protestas violentas, con bombas Molotov, con piedras, de verdad estuvo bastante, bastante agresiva la situación. Normalistas de Ayotzinapa lanzan piedras y explosivos a la sede de la Fiscalía General de la República. Lanzaron piedras explosivos en protesta por el retraso en la ejecución de 19 órdenes de aprehensión contra 16 militares y exfuncionarios que estarían involucrados en la desaparición de estudiantes. Las protestas violentas se realizan a 8 años de la masacre que se suscitó en Ayotzinapa y la desaparición de los estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero. De un saldo total de 5, de al menos 5 agentes lesionados, principalmente el grupo Atenea. Bueno, sobre esto, que fue un suceso violento que se suscitó el día de ayer en contra del fiscal, hay que recordar, pues sí, le podemos tirar mucho a los jueces, pero el fiscal también ha dejado a deber mucho en este caso y en todos en lo particular. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre lo que se dio ayer en la Fiscalía General de la República. Hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desagitar al gobierno, porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se están aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables sin impunidad. Sin embargo, están queriendo enredecer la situación. Porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas, porque viven del conflicto. Imagínense si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado. Pues ya no se tiene materia. Pues bueno, así lo expuso el día de hoy el presidente López Obrador. No hay que perder el control igual y es la realidad también. Este tipo de agrupaciones muchas veces también se ve empañada por grupos que intentan reventar, grupos de choque que intentan crear un conflicto. ¿Para qué? Para que finalmente, bueno, digan, están protestando los de Ayotzinapa en contra del presidente. Van, le avientan bombas molotov, avientan de todo. Pues bueno, finalmente intentando crear esta, pues sí, esta relación tensa con la federación. A lo que hay que decir, tal cual. Estamos a cuatro años de la gestión del presidente López Obrador. Y si algo hemos visto, es que se tiene el compromiso de la impartición de justicia. Si algo hemos visto, es que antes, pues realmente, la verdad histórica de Peña Nieto y de Murillo Karam, lo único que hacía era agarrar a uno que otro pelado. Ahorita, señores, está en la cárcel el procurador general de la República de Peña Nieto. Está en la cárcel grandes generales de gran calado, que fueron, pues realmente, los responsables de esta masacre en Ayotzinapa. Y aún así, intentan crear inestabilidad e intentan crear, pues sí, que el presidente crear este discurso de que el presidente no está haciendo el trabajo correcto. Creo que en el caso particular de Ayotzinapa no se puede decir eso. Fue un compromiso del presidente López Obrador. Y creo que podemos refrendar varios que lo está llevando a cabo. Por eso la molestia del mandatario nacional sobre el caso Ayotzinapa.